Aquí hay un pueblo digno, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente. Nosotros tenemos que construir ciudades comunales, ciudades socialistas. Es el centro de un proyecto para construir una nueva sociedad. Una nueva sociedad de iguales, de hombres y mujeres cultos, de hombres y mujeres libres, de hombres y mujeres felices, solo se construye si hacemos sociedad. Se ha hablado mucho del hombre nuevo, del Che Guevara, de Cristo, pero hay que hablar del hombre y la mujer nueva, del niño nuevo, porque en el niño es donde ponemos la semilla de la patria sana, de la patria pura, de la patria solidaria, de la patria humana, el niño y las niñas. Tiene que ser lo más grande que nosotros cuidemos en el hogar, en la comunidad, en la escuela.